Música Lo que ya se ha dicho creo todos Dale la bienvenida Desearles éxitos Sé que es una competencia muy Competitiva Todas tienen las opciones de ganar Se va a conjugar a la belleza femenina Con la inteligencia femenina De la mujer de Nueva York Música 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 Gracias por ver el video.